Hola que tal, yo soy Jesús Campo y sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, yo les había dicho, yo se que les había dicho Que ya no iba a haber fariseos, que era lo ultimo Ok, eso se decía hace dos semanas El miércoles empezó la Semana Santa, si hay fariseos pero nomás está la gente del pueblo Y como yo soy del rancho, yo pertenezco a esas fiestas viejo Y pues les voy a, les iba a decir que es lo que hacen en Semana Santa Pero pues ahorita ya es viernes Ahorita ya es viernes y pues ya empezó desde el miércoles Les voy a platicar un poquito así rapidito que es lo que pasó El miércoles corretearon el caballo Corretearon un caballo por todo el pueblo, la gente le pone listones Por lo regular siempre salen otros pueblos pero como hoy no se puede por lo del coronavirus Fue solo en el pueblo Y corretearon un caballo Y eso fue lo que hicieron el miércoles, hicieron fiesta de pascolas en la iglesia Hicieron fiesta de pascolas y todo el rollo Bueno, eso fue lo que pasó el miércoles El jueves, ayer El jueves Corretearon Corretearon a una A un burro Y a una viejita Eso es lo que hicieron el jueves Y creo que fue todo Y ahora Hoy en la madrugada Tumbaron las cruces A las 4 de la mañana se fueron a tumbar cruces Y ahorita los fariseos ya nada que ver en los videos anteriores Semana Santa Andan con la cobija suelta, pintados Hoy es viernes Tumbaron cruces Hoy van a sacar el álamo Y van a velar a la noche A lo mejor ahorita sí Me voy a pegar un baño y les voy a grabar Les voy a grabar, o sea Todo lo que fue Semana Santa O sea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que es? 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 ¿Qué es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué?